Muchachos seguimos con el ruido y estamos desde el stand de Google Lab Compañía de mi compañía favorita Les vamos a mostrar varias cosas de acá Como todos saben somos los distribuidores en Argentina de Google Lab Y pueden ver acá obviamente toda la parte de switchers de Google Lab La pedalera midi, la clásica, el Auto Control Flow La PX8 que se vende un montón Tenés 8 loops para todos sus pedales Un punto de inserción entre el loop 6 y el 7 Para pachear un loop de efectos o un pedal de volumen o lo que es el grande Tenés el GEDS que está buenísimo De estos tenemos el STOCK que te sirve para rutear hasta 6 pedales Incluso podés cambiar el canal de algún amplificador usando el loop 1 ¿Qué más? Tenés el Control Switcher que te sirve para cambiar canales de amplificador vía mini Y así tener toda la comodidad Después Google Lab Básicamente cuando yo les digo que es la fuente más silenciosa que existe Bueno acá lo pueden ver en un gráfico donde te muestra Esto más allá de que sea un gráfico Si agarran un osciloscopio y lo miden ustedes van a ver que el piso de ruido de la Wood Lab es mucho más bajo que el piso de ruido de otras fuentes Es por esa razón que Wood Lab te ofrece lo mejor que hay en fuentes para alimentar pedales Lo demás que te ofrece Wood Lab son las pedaleras Todas sus pedaleras, las Dinkbat Llámese pedalera normal o pedalera con el sistema PX8 integrado A estas pedaleras les podés montar fácilmente una o dos fuentes de alimentación Si acá tenés montada una y le podés montar otra acá Mismo caso con esta, podés montar dos fuentes de alimentación Vamos a seguir por allá donde tienen más modelos de pedaleras Acá tenés el modelo más grande Y realmente necesitamos meter muchos equipos a ir arriba de una pedalera Muchos pedales Esta es la más grande, le podés montar hasta dos fuentes Por ejemplo una Mondo y una 4x4 Si tenés caso, una pedal Power 2 Platón, una X4, lo que sea Que tenés los modelos más chicos de pedalera Y de este lado van a poder ver las fuentes y los pedales Si, los pedales que tienen toda la línea de pedales de Wood Lab Que suenan espectaculares Y la gran novedad va a estar en las fuentes Que acá van a poder ver muchas de las fuentes que les solemos ofrecer en el stock Y tres fuentes nuevas En primer lugar tenemos la pedal Power X4 Pero con opción de 18V Si, la que nosotros tenemos ahora en el stock en este momento Es la X4 Donde tenés cuatro salidas de 9V Podés alimentar hasta ocho pedales Usando cables especiales Si, sin generar ningún tipo de ruido Con la X4 de 18V Vas a tener cuatro salidas Pero no de 9 y no de 18 Lo cual te va a permitir alimentar hasta cuatro pedales de 9V Y hasta cuatro de 18 Siempre con cables especiales Si, y por último lugar vamos a tener la super novedad Que son las Pedal Power 3 Si, Pedal Power 3 Pedal Power 3 Más Son las dos fuentes nuevas Las están viendo acá por primera vez Todavía no están a la venta Apenas están a la venta Las vamos a tener en el stock para entrega inmediata ¿Cuál es la ventaja que tienen estas fuentes? Es que todavía lograron bajar un poco más el piso de ruido ¿Si? Toda la línea de abajo Que es lo que solemos tener en el stock Tiene un piso de ruido mínimo Que no lo vas a poder ni escuchar Y como si eso no fuera suficiente Con toda la línea de arriba Bajaron un poco más el piso de ruido Y eso hace que toda la línea de fuentes de boot up Sea lo mejor que existe al momento de alimentar Lo que se te ocurra Con respecto a estas fuentes ¿Qué tienen de interesante? Vas a tener en el caso de la Pedal Power 3 Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis salidas de 9V Dos salidas más de 9V o de 12V ¿Si? Al mejor estilo una Pedal Power 2 más Todas estas salidas pueden dar hasta 500mA ¿Si? Con lo cual podés alimentar lo que se te cante sin ningún problema Con la Pedal Power 3 Plus Lo que vas a tener son más salidas ¿Si? Contemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez salidas de 9V Fijas Dos salidas de 9 o 12V Mismas características Te podés Cada una de estas salidas te da 500mA Con lo que Conecte lo que le conectes Vas a ir diez puntos Sin ningún problema Y De forma totalmente silenciosa No vas a agregar ningún puto ruido Último detalle De estas fuentes Son más chicas ¿Si? Son más Por ahí no lo pueden ver Pero son más bajitas Más planas Pesan menos Y además de esas dos cosas Andan a voltaje universal ¿Qué tal? 110 220 240 100 Lo que le quieras conectar A alta Y antes que me olviden Una característica más Tienen salida de link ¿Si? Dos salidas de link Van a tener Por fuente Tanto en esta como en esta Dos salidas de link Que lo que te permiten hacer Como lo ves hacia la izquierda Es alimentar Es alimentar X4 ¿Si? Con lo que Si vos tenés Ocho salidas Y no te alcanzan Necesitas dos más O cuatro más Y con ello más Necesitas dos de nueve Y dos de dieciocho Podés agregar una X4 De dieciocho bols Necesitas simplemente Cuatro salidas más De nueve bols Agregar una X4 normal Mismo caso Con la Pedal Power 3 Plus Tenés las doce salidas Pero si necesitas agregar Cuatro más Las podés agregar directamente Desde la función De Xlink En el caso de Vamos a tomar el caso De la De la 4x4 Si vos acá querías agregar Cuatro salidas más Tenías que sacar Un cable Desde cualquier salida De 12 volts Y alimentar Del Pedal Power X4 En el caso Con lo cual Obviamente consumías Una salida En el caso De la Pedal Power 3 Como tienen salida De Xlink No consumís Absolutamente Ninguna salida Así que bueno Esas son las novedades De Remuda Mientras mi garganta Me está matando Con el ruido que hay En este lugar Así que Nos veremos pronto En otro video